Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 18 de agosto del 2021. Señal Alfredo del Mazo Maza que el retorno a clases en el Estado de México será de forma responsable, ordenada y manteniendo medidas preventivas. Gobierno de Coacalco realiza pruebas gratuitas de detección de COVID-19. Crea la Oficina de Atención a Pueblos Indígenas y Originarios en el municipio de Catepec. Invierte BD Cuautitlán, 56 millones de dólares. México suma 28.953 nuevos casos de COVID-19 y 940 muertes en tan solo 24 horas. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México. El regreso a clases en la entidad será de manera responsable, planeada y ordenada y manteniendo las medidas preventivas. Así lo señaló el gobernador Alfredo del Mazo Maza, quien reiteró que se sigue avanzando en la estrategia de vacunación e invitó a quienes no se han aplicado la vacuna a acudir a los centros de vacunación para poder realizarlo. Del Mazo Maza invitó a la población del Estado de México a vacunarse ya que ayuda a prevenir la enfermedad y en caso de contagiarse, el riesgo de la enfermedad sea menor. Indicó que vacunarse es una responsabilidad social que permite cuidar a las familias y al resto de la población, así como para evitar que la pandemia siga creciendo, por lo que manifestó que quienes no lo han hecho y ya pasó la fecha para realizarlo por su rango de edad puedan acercarse y hacerlo en los centros de vacunación. Esto con la finalidad de llegar al mayor parte número de población. Así mismo se precisó que en esos momentos se viven las afectaciones y los efectos de la variante Delta, la cual tiene un ritmo de contagio demasiado rápido. Puntualizó que en el Estado de México se han aplicado más de 11 millones de vacunas, siendo la entidad del país que más dosis ha suministrado. Detalló que los adultos mayores de 60 y los de 50 a 59 años ya cuentan con sus dos dosis, mientras que los mayores de 40 y 30 años ya tienen la primera y se dio inicio ya con la vacunación en algunos municipios para quienes tienen ya 18 años de edad. En esta gira de trabajo por Nezahualcóyotl, el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó 80 ambulancias para el servicio de urgencias del Estado de México, el SUEM y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios ICEMIM, con lo cual dijo se fortalece a estas dependencias para que cuenten con el equipo necesario, esto para brindar un mejor servicio a la población. En el Hospital General La Perla, Nezahualcóyotl, el gobernador del Mazo Maza dio a conocer que este nosocomio está considerado entre los 25 mejores para atender COVID-19 a nivel nacional, lo que es resultado de la calidad y profesionalismo que tiene el personal de salud adscrito a este. En este sentido agradeció a todo el personal de salud que ha estado al pendiente del cuidado de la salud de los mexiquenses durante la pandemia de COVID-19. El Secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamón, señaló que gracias al fortalecimiento del transporte especializado para atención prehospitalaria, urgencias y de traslado interhospitalario, se podrá trasladar de mejor manera a los pacientes de padecimientos generales y en convalescencia o bien también ya a hospitales municipales. Estamos próximos también en unos tres semanas aproximadamente para iniciar el regreso a clases, un esfuerzo importante que tiene que ser de manera muy responsable, muy cuidadosa, planeada, ordenada, con medidas preventivas, porque todavía tenemos un alto riesgo de contagio y un número importante de familias o de jóvenes sobre todo que no han sido vacunados. Entonces requerimos seguir siendo muy conscientes de todas las medidas preventivas que se han venido llevando a cabo. Fortalecemos a los servicios de urgencias del Estado de México y también del Instituto de Seguridad Social del Estado de México en municipios. Estamos prácticamente más que duplicando el número de ambulancias que tenía el ICEMIN y casi duplicando el número de ambulancias que tiene el SUEM. Estamos haciendo entrega de 80 ambulancias nuevas para brindar mejores servicios de urgencias a las familias del Estado de México. Además, información como una medida de prevención para evitar más contagios entre la población del gobierno de Coacalco, que preside el alcalde de Argueneslava, realiza ya pruebas gratuitas para la detección de COVID-19 en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México, el ICEM, se acondicionó un módulo en la Biblioteca José María Morelos y Pavón, ubicada en Zarzaparrillas, a un costado de Zapasac, donde derramente se realizarán pruebas a personas con síntomas de coronavirus o a quienes hayan tenido contacto con alguien que dio positivo al virus del SARS-CoV-2. Cabe destacar que estas pruebas son exclusivamente para habitantes de Coacalco, por lo que para acceder a ella deberán presentar identificación oficial con fotografía con domicilio en este municipio y, en caso de ser menores de edad, alguno de los papás deberá presentar dicho documento. Para ser candidato a las mismas, las y los interesados deben esperar un periodo de cinco días entre que se tuvo contacto con una persona que dio positivo y el día en que se vaya a efectuar la prueba. El horario de detención es de 8.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, excepto cuando las pruebas se terminen antes del horario del cierre. En el caso de las personas cuya prueba fue positiva, se les canaliza el Centro de Salud de Cabecera Municipal o de San Rafael para que los médicos le den seguimiento. Con estas acciones se busca reducir el número de contagios diarios y, de una u otra forma, controlar la pandemia por COVID-19 a nivel local. El presidente municipal de Arguneslava exhortó a la población a seguir con las recomendaciones sanitarias, como lo es el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como evitar reuniones o fiestas masivas. En otros temas, para brindar atención y apoyo a los habitantes de los pueblos de Ecatepec y a los originarios de comunidades indígenas de otros estados del país, el gobierno local inauguró la oficina Chantli de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, ubicada en el Centro Cultural La Pirámide. Chantli significa vivienda en náhuatl, donde los ecatepenses nativos de otras entidades recibirán asesoría para realizar trámites, además de fomentar el respeto a sus costumbres y tradiciones. Como parte de la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena, el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, reconoció que dicha oficina servirá para promover la cultura, tradiciones, identidad y patrimonio histórico de los habitantes de los pueblos originarios de Ecatepec y de los pobladores del municipio originarios de comunidades indígenas de otras entidades. Fernando Vilchis informó que la oficina de atención a pueblos originarios y comunidades indígenas residentes será un espacio incluyente de respeto de los derechos de todos los habitantes de Ecatepec, procedentes de otras entidades y también de aquellos nativos de las comunidades que dieron origen al municipio. El titular de la dirección de gobierno, José Bautista Pérez, de la que la depende esta oficina, informó que del total de la población de Ecatepec, cerca del 50% es originaria de otras entidades federativas como Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Mencionó que debido a la multiculturalidad del municipio, las expresiones ideológicas y tradiciones se preservan y adaptan a la vida urbana. Destacó que con la inauguración de esta oficina, el municipio de Ecatepec establece un precedente al abrir un espacio dedicado al intercambio de saberes y tradiciones de los pobladores indígenas y nativos de los pueblos originarios, pero también se trata de un espacio de reconocimiento al respeto a todos los ecatepenses y a sus usos y costumbres. En más información, el presidente municipal de Cuauhtitlán, Iscali, Ricardo Núñez Ayala, asistió en compañía de la directora de la planta B de Cuauhtitlán, Cecilia Ríos, a la colocación de la primera piedra para la construcción de la ampliación de sus instalaciones, que se realizará con una inversión de 56 millones de dólares y simboliza el inicio de una nueva etapa en sus operaciones en México, la cual busca soluciones innovadoras para la industria del sector salud. El presidente municipal reconoció el desempeño que ha realizado BD desde 1983, año en que abrieron sus puertas en el municipio, lo que ha permitido que hoy generen más de 2.000 empleos, destacando que la planta de Cuauhtitlán suministra productos a países de todo el mundo, llegando a regiones como América Latina, Europa, Asia Pacífico y Estados Unidos. Ricardo Núñez Ayala señaló que más allá de la competitividad, se trata de responder a la necesidad que impone la supervivencia de la humanidad. Aseguró que es suministrar con tiempo y eficiencia los materiales que hacen falta para la vacunación y la atención a los enfermos en hospitales y clínicas. Aseguró que a la nueva infraestructura se van a generar 200 empleos directos y 400 indirectos. La directora de la planta BD Cuauhtitlán, Cecilia Ríos, señaló que el proyecto surge con el fin de satisfacer la demanda mundial de jeringas para la administración avanzada de medicamento. Para ello dijo, se invertirán 56 millones de dólares que serán ejecutados en los siguientes tres años para la instalación de la nueva línea de producción de jeringas de vidrio pregineable de alta tecnología, así como la construcción de una nueva planta de ensamble del tapón para los mismos dispositivos de inyección. Al evento también asistieron el vicepresidente y director general de BD México, Caribe y Centroamérica, Julio Duclos, el vicepresidente de Operaciones Global, John Limp, representantes de los líderes sindicales y el director general de Desarrollo Económico y Turismo, Antonio Benítez Domínguez. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Yo pensaba que me iba a morir. Tenía dolores de cabeza, una punzación en el pecho, temblaba como una gelatina. El coronavirus puede dejar secuelas en los pulmones y en otros órganos. En Fundación Teletón brindamos rehabilitación post-COVID a personas de todas las edades con la calidad y calidez que nos caracterizan. Me dieron terapia física, pulmonar y psicológica. Estamos comprometidos con el bienestar de México. Teletón, gracias. En Prepavi contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? Prepavi Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En Prepavi nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepavi.com.mx. Comunícate ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Viajo Cero Pesportillo, número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en Prepavi, ¿quién quiere ser hoy? Estamos para servirte. Disfruta de lunes a viernes un One to Six en Winx Army, Tultepec. Elige tu paquete favorito de alitas, ensalada o hamburguesa, acompañado de bebida y postre. No te quedes con las ganas y pide tu servicio a domicilio a 58 85 36 11 o 58 85 30 97. Acude a la sucursal en Donde Más. En Winx Army, Tultepec. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con información del panorama nacional. México suma ya 28 mil 953 nuevos casos de COVID-19, tan solo en las últimas 24 horas, con lo que se acumula un total de 3 millones 152 mil 205 contagios y 250 mil 469 muertes, de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud a conocer esta tarde. El documento técnico también contabiliza 940 nuevas muertes, 487 mil 822 casos sospechosos, 5 millones 590 mil 134 casos negativos y 145 mil 716 casos activos estimados. Los contagios de COVID-19 en el país continúan a la alza. Actualmente hay 10 estados que engloban la mayoría de ellos y en conjunto representan el 66% de todos los casos en el país. Las entidades son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí. Es impresionante la cifra que hoy se da a conocer en tan solo 24 horas, 28 mil 953 nuevas personas con COVID-19 registradas y lamentablemente 940 personas muertas en tan solo 24 horas. Y la Secretaría de Educación Pública a través de su titular Delfina Gómez Álvarez informó que la Carta Compromiso de Corresponsabilidad para el Regreso a Clases Presencial ha quedado cancelada. Es decir, ya no será requerida. Eso se evaluó luego de que secretarios locales comentaran que la Carta estaba causando inquietud de la población. Ante ello, Delfina Gómez dijo que se concluyó que la Carta no apoya y lo mejor es dar recomendaciones verbales ante el regreso a las aulas. Eso lo expuso una entrevista que presentó esta mañana Noticieros Televisa. La Carta tenía como intención que padres y madres de niños y niñas que pudieran presentar problemas de salud lo informaran a la escuela. Está formada parte de un decálogo. No obstante, ahora la Secretaría de Educación Pública va a dar a conocer una lista de nueve acciones ante el regreso a clases el próximo 30 de agosto. Así que ya esta carta no será necesaria. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione, mis cuentas personales, arroba carlosgómez.tv, a Twitter, Instagram, Facebook. Soy carlosgómezcamacho, nuestra página de internet, tmx.tv. La invitación, como todos los días, siga cuidándose. Si vas a ir, ocupa el cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y el lavado constante de manos. Es importante que si usted se puede vacunar, ya le toca al momento de vacunarse, lo haga con toda responsabilidad. Es importante no bajar la guardia ante esta pandemia, la tercera oleada de COVID-19. Nos vemos el día de mañana con más en la TV de hoy.